A ver, mamá, yo no tengo por qué compartir mi cuarto con un desconocido. Hijo, aunque no lo conozcamos, somos sus únicos parientes. ¿Parientes? No, 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 no. Yo no soy nada de él. Y si a fuerza se tiene que quedar aquí, pues ándale, mándale al sillón. Basta, se acabó. Debes de tener un poco de consideración y pensar que este niño está sufriendo. Yo no tengo la culpa de que se haya quedado solo en el mundo y mucho menos de que no tenga nadie. Ah, es que no está solo. Tiene a Gustavo, que es su padre. A ver, perdón, pero en esta familia solamente somos tú, yo, mi papá y nadie más. Oscar tiene tanto derecho a ser miembro de esta familia como cualquiera de nosotros. Y no seas tan egoísta. Ponte un segundo en sus zapatos y piensa que lo tenemos que apoyar. Se tiene que sentir querido, protegido. Hola, ya llegamos. Ya están aquí. Cuento contigo, ¿verdad? Hola. Mucho gusto. Bienvenido a tu casa. Yo soy Beatriz, la esposa de tu papá. Gracias. Mucho gusto. Vas a ver, te voy a llevar a que comas el mejor pastel de todo México. Pero antes, ¿qué te parece que arreglamos tus cosas, Ale? ¿Y Raúl? Yo creo que está arreglando su cuarto porque le pedí que lo hiciera para que Oscar estuviera a gusto a su llegada. Bueno, no solamente es que Oscar esté a gusto. Yo creo que los dos tienen que sentirse cómodos. Al final de cuentas, la recámara es de Raúl. Pero mira, eso solamente es un momento porque ya te mandamos a arreglar el estudio. Va a ser tu cuarto. No, yo no quiero darles ninguna molestia. Pero por supuesto que no. No digas eso si somos una familia. Al principio puede ser un poquito complejo, difícil. Pero al final todos vamos a ser muy felices. Vas a ver. Ven, vamos a que conozcas. Vamos. Oscar vivía, además de con su madre, con su abuela. Pero su abuela falleció seis meses antes de su mamá. Entonces, el pobre se quedó solo y lo único que le quedó fue venirse a vivir con nosotros. Qué bueno que seas una madrastra tan buena y comprensiva. Es que, don Tomás, yo pienso en mi hijo, pienso en Raúl. Y me gustaría que su papá y la mujer con la que vive lo trataban bien. Pero pues ya sabes que solamente él no le hace caso. Con razón. Raúl quiere tanto a Gustavo. Sí, para él es como si fuera su padre. Por eso ahora Raúl está tan celoso de su hermano. Diste fácil con el baño. ¿Todo bien? Sí, muchas gracias. Por cierto, qué bonito está su café. Pues, ah, qué bueno que te guste, ¿eh? Aquí te esperamos cada vez que tú quieras. O que necesites platicar con amigos. Desde hoy, toda la familia del dicho somos tus amigos. Gracias. ¿Qué se está creyendo, Raúl? Dijo que nos veíamos aquí a las cuatro y ya son casi las cinco y ni sus luces. Sí, ¿no? Ay, pues seguro está dándole la bienvenida a su hermanito. Ay, sí es cierto, el huerfanito llegaba hoy. Ay, no, no seas grosera con ese pobre niño. Imagínate perder a tu mamá y luego esa edad. Pues sí, me imagino. Y con que la mía nada más se la pasa dándome la. Que estudie, que recoja la casa, que tengo que mejorar mis calificaciones y no sé qué. No sé. Pues tienes razón. Vas bien mal en todas las materias, igualita que tu novio. Oye, pues que se preocupe él. Con esta cara, cuando crezca, seguramente no va a faltar quien quiera mantenerme. Así que pues no tengo por qué preocuparme por la escuela. Papá, ya entendí que ese niño es tu hijo. Pero yo no quiero compartir todo con él. Te entiendo, hijo. Perdón, pero no. Ni mi mamá ni tú me entienden. Para ustedes la vida va a seguir siendo igual, pero yo voy a tener que compartirlo todo. Claro que no. Voy a tener que compartir el cariño de ustedes. A ver, hijo. Lo que yo siento por ti es único. Papá, es que ese niño es tu hijo. Yo no. Claro que lo eres. Mira, tú no llevarás mi sangre, no llevarás mi apellido, pero eres mi orgullo. ¿Me prometes que ni por él ni por otra persona me vas a dejar de querer? Te lo prometo. Oye, ¿y ya se le pasó el berrinche a tu hijo? Ya. Ya, ya está más tranquilo. De hecho, salió con sus amigos. No, pero ¿por qué lo dejaste? Lo tienes muy consentido, por eso te he hecho un berrinchudo. Bueno, ¿qué quieres que haga? Tengo que consentirlo un poco, es nuestro único... No, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita aprovechamos para que de una vez vayas arreglando tus cosas allá arriba y te alcanzo. Sí. ¿Vale? Y gracias otra vez por la malteada y también por el pastel. De nada, corazón. Oye, me gustavo. Te recuerdo que ese niño es tu hijo y lleva tu sangre. Te necesita ahora más que nunca. Hola. Hola. ¿Qué onda con tu hermanito? ¿Qué? A ver, no digas eso ni de broma. Oscar no es mi hermano. Es simplemente un arrimado que está en mi casa. A ver, ya, no seas mala onda. Ya tiene bastante con lo que le pasó. Hijo, además recuerda que el tal Oscar sí es hijo de tu padrastro. A ver, a ver, a ver. No es mi padrastro, es mi papá. Está conmigo desde... desde que tengo cuatro años. Pues mínimo debería de ser buena onda con su hijo. Eso ni en sus sueños va a pasar. Me voy a hacer tan miserable la vida de ese huerfanito hasta que entienda que en mi casa solo sale sobrando. Pero mira, por lo pronto ya le quité el celular. ¿Para qué quieres eso? Está chapísima. Sí, lo inventes. Eso es como del siglo pasado. No. Bueno, no sé. Pero quédatelo igual. Te sirvo uno de tus hermanos. ¿Qué sé? No creo. Es que yo lo dejé por aquí. ¿Qué está? Mira nada más, ¿por qué no has arreglado tu ropa, Oscar? Mira nada más todo este desorden. Es que no encuentro mi celular, papá. Bueno, a lo mejor lo dejaste en Puebla. Ponte a arreglar todo este reguero, por favor. Es muy importante para mí. Ahí tengo todas... Ahorita lo que es muy importante es que todos nos acoplemos a que tú vivas con nosotros, ¿ok? También para Raúl ha sido muy difícil compartir su cuarto. Y si ve todo este desorden se va a poner peor. Por favor, arréglalo. Por favor. Está bien. ¿Todo bien? Es que no encuentro mi celular. Pensé que se me había caído por aquí. Pues yo no te vi con celular. ¿Cuándo llegaste seguro que lo trajiste? Sí. La última vez que lo revisé fue en el camino. Y antes de bajar del coche lo guardé en mi maleta. Ay, mira. Toma. Marca del mío. Gracias. Si está por aquí seguro suena. Su llamada será transferida al buzón. ¿No? Gracias. Es que entra al buzón directo. A lo mejor no tiene pila o está apagado. Vas a ver que al ratito sale. No me preocupa tanto el celular, de hecho. Ya está viejito. Pero lo que me preocupa es que ahí tengo todas las fotos de mi mamá. Bueno, yo te voy a ayudar a buscarlo. Aparece. Ay, qué tierno. Abracito y todo. ¿También quieres un abrazo? Ya se me está haciendo tarde para irnos a la escuela. Más bien, ya se nos está haciendo tarde. Pues los llevo. Vamos. No, 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 no. No te preocupes. Ahorita nosotros nos vamos. ¿Estás seguro? Sí. ¿No te molesta enseñarle el camino? Para nada. Al contrario, querías que lo tratara como un hermano, ¿no? Bueno, eso es lo que los hermanos hacen. ¿Estás listo, chaparrón? Sí. Me da gusto que empiecen a llevarse cordialmente. Pues vámonos y que se nos hace tarde. Bye. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos te invitamos a que visites nuestro sitio oficial como dice eldicho.tv donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones porque tenemos contenido especialmente para ti.